Sí, exactamente, es el fútbol de toda la vida, ¿no? Y hace bien el míster rival en confiar en lo que le dio esa victoria muy holgada antes a la vez. Como bien ha dicho Edu, unos patrones desde el 1-4-1-4, 1-4-3-3 en ataque, veremos cómo se mueven las piezas. Lo más importante de este equipo es que no tiembla a la hora de ir hacia arriba con los laterales. Atentos a Manu Sánchez, lateral del Atlético de Madrid, cedido a un futbolista de ida y vuelta, casi 1'90 de altura. Y a Nacho Vidal, el ex del Valencia, unos perfiles muy ofensivos que se sustentan desde el centro del campo. Comentaba antes Pierre en esta casa que para Pellegrini el centro del campo es vital, de ahí la incorporación de Guido Rodríguez en esa zona. Y hace bien el técnico chileno porque atentos a este tridente que tiene en el centro del campo. Sobre todo Lucas Torró, 1'90, vuelve a Osasuna, segunda etapa después de su paso en Alemania. Un jugador muy potente, muy fuerte físicamente, junto con Moncayola, jugador que ya destacamos la temporada pasada aquí en el Día del Betis. Y además que llega con gol, atento, y luego un viejo conocido, Brassanac. Luego lo veremos en profundidad en el informe Botello, lo conocerán los béticos. Es un jugador que lo mismo viene en salida de balón, que lo mismo ataca prácticamente el área. Tal vez por ahí esté la manera de jugar de Arrasate con las dos bandas muy abiertas, tanto Roberto Torres como Rubén García, para buscar los remates de Quique García, el ex del Eibar. Un equipo muy reconocible, muy ofensivo. Los primeros diez minutos suelen ser intensos en los equipos del Mister Rival y ahí tenemos que estar muy preparados. Isidro. Gracias Botello. En la análisis de esa alineación titular de Osasuna, imagen en directo, Estadio del Sadar, Juan Bustos que alientan ya nuestros porteros. Ocasiones que generó el Real Betis.